¡Qué pasa chicos! ¡Nueva semana! ¡Top de la semana! ¡Tope con la copa en el número 16! Estamos aquí en la semana número 16. Son las 9 de la mañana y estoy todo esquizado porque he madrugado para hacer el maldito pinche vídeo. Así que venga, ok, dale al play y vamos a gozar con los gameplay. Esto me está en esta breve descripción. Bueno, os voy a comentar que tengo un poquito de sueño porque es que esto de madrugar para hacer el top de la semana nunca lo había hecho. Pero bueno, comencemos con el top número 5 que estamos aquí en Battlefield 4 con TheWash31 a tope con la copa. Que bueno, no se ha traído un clip. No se ha traído dos clips del mismo juego, de la misma consola, de la misma sección, de la misma persona. Por lo tanto, pues los he puesto junto porque es que ya veis que hasta pipeo, se saca el pavo este. O sea, va con... no sé qué arma es esta porque yo Battlefield 4 o Battlefield 3 creo que es. No he jugado mucho, pero bueno, o sea, que sepáis que es que vais a flipar. O sea, nos ha metido velocidad y todo creo, pero miradle que pipeo que se nos saca el pavo. Se saca sus banderitas ahí, eso sí que me lo he sacado yo. Yo sí que me saco banderitas en el Battlefield. Pero bueno, o sea, veis que es una partida muy bonita que dura mucho, pero es que la tenía que meter porque es que ese es muy épica, ¿no? O sea, me parece, se mueve por todo el mapa. Mira que los mapas de Battlefield 4 y de Battlefield 3 y directamente todos los Battlefields sean enormes. Y bueno, ahí ataca a su compañero, pero no pasa nada. No pasa nada que un campero, no. Y bueno, chavales, aquí pues recupera munición a tope con la copa y que esto sí que lo entiende Battlefield. Coño, que va a jugar a Battlefield, pero no me lo sé 100%. Y bueno, vais a ver es que la de camperos que se encuentra este pavo, pero bueno, partidaza épica en toda regla, chavales. Porque es que se mueve por todo el mapa, que es lo que más me ha gustado. Y aquí todos los clips de Battlefield 4 que, bueno, que me habéis pasado o que he visto por YouTube, son siempre de ir cogiendo respawn o de coger sitio. Y no moverte de ahí, hombre, no moverte no, porque sería campear, ¿no? Pero jugar táctico en el mismo sitio. Pero este compañero incluso, mirad, o sea, se nos tira desde un edificio, ¿vale? Para matar a un pavo y ahora vais a ver aquí, le iba a meter en el top trolleos porque es que el pavo no se da cuenta de que ha caído desde el cielo. Y zas, cuchilleto para ti y para toda tu familia, tete. Así que vete, vete a tu casa, bichi. Incluso reanima a un compañero, o sea, y aquí se carga a otro, o sea, es que mirad qué partida más bonita. Y pipeo, finalizamos con pipeo. Y bueno, os voy a traer otro gameplay de Battlefield 4 con este compañero que no sabía dónde meterlo, pero bueno, el top jugadas es para él, es su sección. Porque es que, es que el pavo este juega a Battlefield, no, Battlefield 3 o Battlefield 4, no exactamente cuál es. Pero es que mirad, mirad, ahora vais a ver cuánto campero hay aquí, chaval. Yo voy a tener un top camperos y es que me porro con este, mirad, mirad, cuchillito para ti. Y ahora vais a ver, va a terminar de subir, subir, subir y aquí hay otro. Lo pipeamos, lo pipeamos a otro, o le cuchillamos mejor, ¿qué queremos? Nada, nada, yo a pistola siempre, a este muchacho a pistola. Y comencemos con el top número 4 de la semana, que es que ya muy largo ha sido este, ¿no? Esta ha sido muy largo. Y comencemos con yo MaxxMaster, una partidaza. ¿Y por qué está en el top número 4 con su Vector K10? Pues bueno, por el sonido. Ya sabes yo, Max, que sé que no puedes capturar muy bien el sonido y esos problemas que tienes con el sonido, pero es que te he puesto en el número 4 por eso, por el simple sonido. Pero una partidaza, una partidaza, chavales, que es que flipáis con este pavo, con todas las armas, que yo creo que controla todas, 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 pero miradla ahí con la Vector K10, con su MX18, puede ser. No estoy seguro muy bien, pero bueno, saca su rachita, su AV, bueno, con rachas de ayuda va el pavo este. Y es que, bueno, ahí me suelo un WhatsApp a tope con la copa mientras estoy grabando el top de la semana, pero bueno. Y bueno, aquí veis que se nos agacha, nos recarga, usa muy bien los cargadores, eso es lo que más me ha gustado de este clipazo. Y incluso, bueno, ahí nos usa una LSAT, nos guarrea un poquito con el buscador de mancos o buscador de blancos, como mucha gente le llama, y acaba ganando y haciéndose la última baja. ¡Oh yeah, madafakas! Y en el top número 3 de la semana tenemos a Kevin Kane jugando en juego de armas, que bueno, creo que nos lo ha editado un poquito, pero bueno, ahí me ha gustado su emblema de Shin-chan, ha sido muy chulo. Y bueno, vamos a ver cómo se va sacando sus pequeñas bajas, así un bonus clip, digamos, porque claro, eso no lo he contado, ¿no? Lo ha acuchillado y eso no te hace subir de arma. Y bueno, veis que como que nos lo ha editado un poquito, pero bueno, mientras subía de armas a tope con la copa. Y veis que va perdiendo por 90-70 puntecas, más o menos, pero bueno, este vais a ver cómo va a remontar, chavales, va a remontar de una forma épica. Aquí se queda haciendo un poquito el seta, capturando el respawn, pero bueno, 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 ahora mismo sale que me ha escuchado, me ha escuchado y ha dicho, ¡Hostia! No voy a dejar más el top de la semana. Y se pone ahí a pipear, pipear, pipear y pipear, y mirad, ya veréis cómo ahí vuelve a seguir perdiendo 110-70, y bueno, sigue, sigue ganando 140-70 y sigue perdiendo, y el pavo se está haciendo un huequito, 80-150, ya veis cómo quizás gane, quizás gane, no os digo nada y no os aseguro nada, pero va 90-160, ya veis que tiene un control de las armas para jugar en juego de armas, necesitas un control de todas las armas, ya que te puede salir todas las armas de siempre, ¿no? Y 110-160, ahora saca otra, 100, espérate, ahora, 120-160, que me quería dejar mal el cabrón, quería que no dijera, bien, 130-160, mira, 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 o sea, tiene control de las armas, eso sí, mirad ahí el super sniper este, incluso con el SVUAS, otro WhatsApp de las narices, incluso con el SVUAS, no lo usa a ráfaga, sino que lo usa de tiro en tiro, hay incluso con el ballista, con el mira esta, que no me ha molado, nunca, nunca me ha molado esto, con los bazocazos y con la ballista para finalizar, toma, y nos pone un bonus clip pequeñito. Continuemos con el top de la semana, número 2 en top jugadas de hermosa, para ir a la gameplays, que es otro, vamos a decir, juego de armas del Call of Duty Ghost, con una musiquita y todo, que bueno, la podéis escuchar, lo siento por poner aquí mi voz, pero es que, es que es el top de la semana, ¿no? Y vais a ver qué racha de armas se pilla aquí, pillando un par de respawns, esto es jugar tácticos, chavales, pero táctico del bueno, no quedarse campeando en un lugar. Y vais a ver la rapidez que tiene este pavo, sí, vale, tiene un poquito de rapidez el vídeo, pero mirad qué bonita, o sea, no le han matado ni una sola vez, y cuántas bajas acaba de hacer para subir todas las armas, y mirad, mirad, este último, este último me ha encantado. ¡Pum! A tomar por culo, ¿cómo os queráis? En el top número 1 tenemos a Adrián Barcia 11, sacándose un full team, menos uno, menos uno en buscar y destruir, o sea, vais a ver cómo un cabronazo le quita una baja, o sea, esto, esto me he quedado flipando, ¿vale? Aparte me encanta su emblema ese de Naruto, ¿eh? O sea, es muy, muy épico, intenta coger la bomba, pero... que se nos han adelantado, lo siento Adrián, y bueno, ahí nos tira una pema, tope con la copa, sabemos que es de PS3 Adrián Barcia 11, es que lo buscáis por PS3 y lo agregáis y jugáis contra él y lo matáis, ¿no? Y lo matáis. Pero bueno, está con su de 94 aquí con Mirarrefers, como podemos estar viendo, y se carga el primero, se carga el segundo. Vamos, vamos, recarga Adrián, que tienes muy poco. Pipeo, toma, tercero, vamos a tope con la copa, recárgame ahí, coño, coño, ese camuflaje me ha encantado. Y zas, le han quitado ya una baja, por lo tanto, pues no se puede hacer un full team, pero bueno, ahí encuentra otro, otro, toma otro, míreme, ahí está. Se le acaban de quitar una baja, pero no, 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 que quede claro que Adrián se ha hecho la última baja y ganando la partida. Y ahora, ¿qué cojones? ¿Por qué coño está la intro de Machinima ahora? En producción, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal, producción, esto aquí no iba, esto aquí no iba, ¿y qué coño? ¿Y qué coño hacemos en este mapa con una MSMC? Y, y, hola, 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 what the fuck, bitches? Vaya clipazo, ¿de quién coño es de Adrián Barcia once? Hostia, Adri, te has sacado un clipazo ahí, muchas vueltas te dio. Otra vez la intro de Machinima, producción, me estáis editando mal los vídeos, ¿por qué me los editáis mal? A ver, ¿ahora qué me vas a poner? ¿Otra vez la intro de Machinima? ¿Qué cojones? Un Tomahawk volando, eh, hola, eh, ¿qué cojones es esto? Ya no tengo el dominio ni de mis vídeos. Pero, ¿qué acros de más, más guapo? ¿De quién coño es de Adrián Barcia once otra vez? La madre que lo parió en el top número dos troleos a tope con la cope. Tenemos aquí un ninja de Adrián Barcia once. Otra vez este chaval, es que, es que tiene el dominio del top de la semana completo, ¿no? Y, bueno, lo he tenido que recortar porque faltaban muchos cachos y, aparte, se hacía muy largo. Pero, bueno, vemos que Adrián Barcia once se ha sacado ahí. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí al lado de las cajas? Y, bueno, ha visto cómo, cómo, cómo pasaba todo el mundo. Uno ha ido todo enfilado a disparar y el otro está buscando a ver si hay alguien. Pero no, pasa nada. Adrián va con su escudo y con su pipeo. Está preparado, está preparado. ¡Que me pongo todo esquizo, coño! Venga, que han plantado la bomba. ¡Corre, Adrián! ¡Corre, Adrián! ¡Corre, Adrián! ¡Desactiva, desactiva, desactiva, desactiva! Y mirad, mirad, mirad. O sea, yo me he quedado flipado porque cuando tú pones una bomba, vas a matar a los que hay alrededor. Pero este pavo ha llegado tarde. Perdón por el retraso. Y en el top número uno troleos tenemos otra vez otro ninja aquí. Pero este es de The Match HD. Que, bueno, vais a ver aquí cómo he tenido que volverlo a cortar. Pero, bueno, aquí veis cómo se nos acerca el susodicho enemigo. Que ahí veis que está como medio transparente, medio que va como camuflado. Y vemos ahí cómo The Match HD está ahí en la esquina, está en la esquina. Y van a intentar hacer un ninja. Le van a intentar poner la bomba. ¡Corre, corre! Su compañero mata. Su compañero se mueve, se mueve, se mueve. Y mira el pavo cómo le hacen un ninja mientras la gente está discutiendo alrededor. ¡Qué bufas, colega! ¡Qué bufas! Muy buen clip, muy buen clip. Pero, bueno, hasta aquí llega el top de la semana. Hoy no ha habido ni top enfados ni top sustos. Así que no ha habido clips así que me tenga que callar. Así que he estado hablando durante todo el rato. Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis que participar en el top de la semana es gratuito. Así que, bueno, me podéis pasar top enfados, top sustos, top troleos. Y top jugadas a tope con la copa. Jugadas es lo que más me enviáis, chavales. Envíadme sustos y troleos. Que eso me encanta, ¿no? Cuando os ponéis a trolear a la people a tope con la copa. Pero siempre me encanta recibir tops. Ya sabéis que lo tenéis que subir a vuestro canal. Ya puede ser público o oculto. Se prefiere oculto, por favor. Y luego me pasáis el link por privado. Por mensaje privado de YouTube. Ya sabéis que si no sabéis enviarme mensaje privado de YouTube. Os vais a mi canal. Más información. Y pone enviar mensaje. Ya solo te queda aprender español o el idioma en lo que tengas YouTube. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de la semana. El vídeo de la semana. ¿Qué coño? El top de la semana. Y os haya gustado el vídeo. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Peace and loving. Like favorito. Suscríbete. Y ponemos comentarios si creéis algún vídeo que no debería haber estado ahí. O que debería haber estado en otro rango. O lo que sea. Y un saludo, chavales. Peace and loving.